¡Hepa! ¡Hepa! Si esta que te va a gustar, si esta ladrón mamacita que te va a llenar Mira como baila, mira como lo menea, mira como lo perrea, mira como lo santuquea ¿Quieres esa bomba? Dame más, dame más ¿Quieres el fusil? Dame más, dame más ¿Quieres el torpedón? Dame más, dame más ¿Quieres mi taladro? Taca, 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 t Se busquen mamacitas, yo lo quiero penetrar Se busquen mamacitas yo lo quiero enamorar Toma esa bomba, dame mal danme mal Toma el misil, dame mal και με mal Toma el tropeo... Dame mal, dame mal Toma mi taladro... Taca 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 Si usa mi taladro..... Taca 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 taca... Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como lo sanduquea Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como lo sanduquea Y nos fuimos